Sí, la verdad que nos vemos en la necesidad de convocar a esta conferencia de prensa justamente para denunciar el estado de inicio de las instituciones educativas de Cutralco y Plaza Wincol, porque hoy la verdad que son muchísimas las escuelas que no pueden iniciar por la negligencia, por la demora, por la desidia que tiene el gobierno provincial en ejecutar las obras y las responsabilidades que le competen en relación al mantenimiento escolar. En Cutralco estamos hablando de 8 escuelas primarias que no pueden dar inicio en el día de hoy más la escuela, el centro de formación profesional número 26 de jóvenes y adultos que también viene en obra y a la fecha no está finalizada. En Plaza Wincol teníamos 9 escuelas, hoy se suma la escuela 159 que a raíz del robo de una canilla se vio inundada, entonces por lo tanto hay pérdidas de agua por todos lados y no pudo iniciar el ciclo lectivo como estaba previsto. Sumado también a Plaza Wincol que tenemos la EP10, una escuela que está con serios problemas edilicios, obra de gafo que se está llevando adelante, que tiene una fecha de ejecución de aproximadamente 50 días, que hay que ver si esto va a ser factible que se resuelva y que puedan iniciar a la brevedad o en qué condiciones podría darse el listado de clases para que los estudiantes y las estudiantes de esta escuela técnica puedan finalizar el ciclo lectivo 2020-2021 e iniciar el nuevo. Bueno, convengamos que están con mesa de exámenes y el nuevo inicio de la ambientación, todo lo que compete al ingreso a primer año en esta escuela y no se puede llevar adelante porque no cuentan con un espacio adecuado y no condiciones para llevar adelante la tarea del enseñar y la previa. Teniendo en cuenta lo que acabo de mencionar, que es una obra muy importante, hace unos meses o más, ¿cómo lo van a resolver? ¿Por la necesidad? Mira, eso estamos haciendo, nosotros hemos puesto en conocimiento, obviamente a nuestra vocal gremial, en el cuerpo religiado, a Isabel Granda, a nuestra vocal por la comunidad Nani de Río y estamos, también las autoridades del Consejo Provincial de Educación por parte del Ejecutivo están en conocimiento de la realidad de este establecimiento escolar, así que entendemos que deben dar respuesta urgente a ver de qué manera, si hay un lugar físico que pueda ser evitado por los trabajadores y las trabajadoras de la educación, como así también por los estudiantes, para poder dar una respuesta rápida del género. Viviana... En enero no trabajaron. Y aparentemente todo va a entender que en enero no se ha trabajado y de hecho también aprovechamos esta pregunta tuya, Mareo, para dar cuenta de que este fin de semana largo, sábado, domingo, lunes, martes, feriado, han estado exigiéndole a los equipos y equipas directivas que se presenten a las escuelas para abrir, para poder realizar las tareas. O vengamos que son días feriados, son días no laborables, que de hecho las compañeras y los compañeros directivos, para que toda la comunidad sepa, están permanentemente en contacto y ocupadas las escuelas. De hecho, si tienen que ir a abrir en enero por una obra, se organizan de manera que la escuela esté abierta para que se pueda finalizar el tiempo y obra en las tareas que corresponden. Pero este fin de semana es como que les ha agarrado el apuro el gobierno provincial y hoy tenemos la cantidad de escuelas que no pueden iniciar. Viviana, ¿qué pasa con estas escuelas que no iniciaron? ¿Tienen algún plazo, digamos, de cuándo van a terminar las obras que faltan? ¿Cuándo darían inicio al ciclo lectivo? Hay escuelas que podrían estar iniciando mañana si hoy se hacen la verificación de calefacción, si hoy se hacen las tareas de limpieza y mantenimiento menores en las escuelas, que son detalles menores. Pero hay otras escuelas donde no tenemos fecha de finalización de obras. Escuela 291, escuela 63, el CPP 26, 176 de Chayacó, 176, si ustedes recuerdan, en casi diciembre se detecta la pérdida de gas, se demoraron la compra del material y ya están los materiales, que no está renunciado el gasista, entonces, por lo tanto, no comienza la obra, porque no tenemos respuesta para estar en el pueblo. Esta realidad marca, digamos, lo que decía el Ministro de Educación de la provincia, Osvaldo de Sancafilo, en relación justamente a que estarían en condiciones la mayoría, el 90% de las escuelas de la provincia, para dar inicio al ciclo lectivo, ¿no? La realidad de hoy está dando cuenta de que no es el 90%, que dista mucho de ese porcentaje y que, bueno, nosotros también, como ATEM Putralcó, Plaza de Huíncul, lo invitamos al Ministro Giancafilo a que venga a visitar las escuelas de Putralcó y Plaza y nos diga si están en condiciones de inicio o que nos establezcan los plazos correspondientes. Viviana, la Municipalidad de ambas ciudades, digo, Putralcó, Plaza de Huíncul, por ahí se hacen cargo de lo que es limpieza, de secundaria, de escuelas, ¿se viene haciendo eso normal? En el caso de Putralcó, ya van a estar dos años que no tienen convenio con la Municipalidad, las escuelas de Putralcó hacen la carga de las necesidades a través de la plataforma Sigma y Plaza Huíncul sí tiene convenio con el Consejo Provincial de Educación y sí se ocupa, pero también muchas veces pasa el tiempo y vamos tardíamente o vamos contra el reloj haciendo los arreglos o la presentación.